Todos los orense que de suerte secretario es también señor forense Cheo de uve de amor, era un baltán fermo siño Era un galicio, una froleca, castrelo dominio Hasta que llegó el día, luna mañana muy hermosa En que llegó a castrenos, oh conde señor fenosa Y admiraba aquel conde, no más ingles del dominio Si no hubo en valse futuro, no encastrelo dominio Canto encastrenos de solto, as intencios de aquel conde Oh, oh, en irmandade ante a infamia responde Oh, oh, en irmandade ante a infamia responde Esta es verdad, dicho conde, si les ponote más da A mí lo que me interesa es la electricidad A mí lo que me interesa es la electricidad O rey todopoderoso, pago executador El amigo diste conde, Pedro, oh inundador El amigo diste conde, Pedro, oh inundador Que el embalse se construya y xopaco entusiasmado Alí mandó cabaleiros para empuñer o mandado Alí mandó cabaleiros para empuñer o mandado Pedras mando o copo, ellos por una perilla Los chenchan de la perilla Prochén chen doch a cast Baker Los chen chen doch a castaker Los chen chen doch a cast Baker Fichos de lobo en base, pagaron a patacón, a vila un pedregallo y a gente de migración. A vila un pedregallo y a gente de migración. Esta joya, triste historia, un pobano sombrense, que ten suerte secretario del damense, llor, orense.